Luna llena en mitad del cielo Yo en esta cama sin agarrar el sueño Me pregunto en silencio si a ti te pasa igual Mil estrellas en mitad del cielo Por cada una tengo un recuerdo Pienso en tus besos y en todo lo demás Y no me dejo de preguntar ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión y sabe a soledad Que sabe amarga, sabe a libertad ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad O de veneno, no estoy fatal ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Tanto silencio, tanta diferencia Y una prenda, taladrando mi conciencia El sol se asoma en mitad del cielo Y nuevamente me haya despierto Noche de celos, sabor a decepción Y una pregunta en mi corazón ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad ¿A qué te sabe amarga, sabe a libertad? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad Es una copa de felicidad O de veneno, no estoy fatal ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad Te sabe amarga, sabe a libertad ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad O de veneno, no estoy fatal ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad Porque me desvelo junto al mar El río de sudor ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad Porque me desvelo junto al mar ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién te irás? Dime si sueñas conmigo al despertar ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe a pasión, no sabe a soledad De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto para adorarte ¿A qué te sabe la noche sin mí? ¡Oh! 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 ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Dime tú ¿A qué te sabe? Si podrás revivir la misma emoción que conmigo compartiste una vez ¿A qué te sabe? ¿Qué pasó conmigo? ¿A qué te sabe? ¿Dónde estuvo el error? Probablemente me olvide que estaba contigo Perdóname